Existe todo un subgénero de webcomics del cual personalmente no soy muy fan, y son aquellos cómics en los cuales el autor se inserta a sí mismo y trata de hacer que el público, que el espectador, se relacione con las situaciones cotidianas que el artista enfrenta día a día. A primera vista estos webcomics parecen dar la sensación de que el creador se está burlando de sí mismo, que tiene un sano sentido del humor y puede no solo ver sus pequeños defectos, sino que además es lo suficientemente maduro como para burlarse de sí mismo. Eso y el hecho de que muchos se puedan relacionar con estas situaciones, sumado a que por lo general no poseen mucho texto, hacen que estos cómics sean fáciles de compartir y digerir. Quiero ser claro, no odio a estos cómics ni a estos artistas, me parece genial que hagan lo suyo, y entiendo que al final del día solo quieren ganarse la vida. Creo que hay un lugar para este tipo de humor, y la verdad es que en pequeñas dosis no me parece que esté mal, pero a ver cómo puedo decir esto con un poco de tacto, la verdad es que no me suelen gustar, porque se sienten falsos, artificiales y forzados. Da la impresión de que el artista no está diciendo lo que de verdad quiere decir, sino que en cambio está tratando de decir lo que él cree la mayoría de las personas quieren escuchar. No suelen desafiar al espectador en ningún punto y terminan sintiéndose condescendientes, falsos, como dije antes. Y por eso muchos de estos cómics, más allá de sus estilos de dibujo, se pueden llegar a sentir como si fueran todos iguales. No tienen, por lo general, mucha personalidad. Pero lo curioso de estos pequeños webcomics es que a veces alguno de estos termina viralizándose, pero no por las razones que el autor le hubiera deseado, sino porque son tan ridículos o exagerados en algún punto que el público, que por lo general se debería sentir identificado o al menos divertirse con toda la situación, se termina burlando del autor y de su intento fallido de humor. Si conocen mi canal, saben que ya he hablado anteriormente de cómics que se volvieron virales justamente por esta razón. Y en esta ocasión me gustaría aprovechar esta oportunidad para contarles de un caso que me pareció particularmente curioso. El caso de un artista llamada Dami Dama. Pero esta vez no es tanto el cómic lo que quiero comentar, sino la reacción del público y del artista frente a la polémica. Ahora, seguramente ya vieron este webcomic antes, pero para asegurarme de que estamos todos en la misma página, permítanme, permítanme que se los lea. Los otakus también somos peligrosos. Uguu. Hola nena, ¿vamos al antro? Pero llega mi novio otaku. Aléjate. Otatakai. Tengo que explicar por qué esta viñeta no funciona. Tan solo después de verla se pueden dar cuenta de por qué genera tanta vergüenza ajena. Y como suele suceder en estos casos, los memes y los edit no se hicieron esperar. Y fueron de hecho bastante populares, al punto en el que aún al día de hoy, cada tanto veo que alguien comparte algún meme sobre este cómic. De hecho, la frase aléjate o tatakai, ahora se usa para denominar esos cómics en donde un tipo, por lo general es un hombre, un poco feo o gordo o introvertido, o las tres cosas, sale con una mujer atractiva, obviamente. Y la sociedad los juzga de alguna manera, pero la chica defiende a su pareja y superan los prejuicios juntos, ¿no? Todos estos cómics, con sus pequeñas variaciones, ahora pertenecen al subgénero aléjate otatakai. Pero como dije, no es tanto el cómic lo que me llamó la atención, sino la reacción del público y del artista, porque fue interesante ver cómo se desarrollaba. Primero, la artista se tomó todo con bastante humor, e incluso se burlaba un poco de la situación. Es más, hizo otro cómic donde agradecía la atención recibida, decía que era hate, término que no me gusta, por cierto, más adelante lo voy a desarrollar eso, creo que está un poco sobreusado, se terminó. Pero a lo que voy es que en ese cómic, ella decía que transformaba ese hate en publicidad para el resto de sus trabajos. En retrospectiva, esto resultaría ser un terrible error, porque la gente ya se venía burlando de su material. Lo que menos tenía que hacer en esa situación es burlarse de ellos y desafiarlos, porque solo iba a generar más resentimiento contra ella. Y efectivamente, los usuarios empezaron a buscar trabajos pasados de esta dibujante y descubrieron que, de hecho, había calcado alguno de sus dibujos de otros artistas sin darles el respectivo crédito. Esto impulsó a que la gente no solo se burlara de su sentido del humor, sino que además la atacara por hacer algo que es considerado poco ético dentro del mundo del arte. Ahora tenían una razón más de peso para criticarla. Verán, cuando los influencers dicen que reciben hate, odio, creo que muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces, utilizan mal este término. Al principio, el público, al menos la mayoría, en este caso, no me dio la sensación de que odiaran a esta dibujante, sino que más bien le daba gracia la vergüenza ajena que ocasionaba el cómic. Eso no me parece que sea odio, es simplemente la gente riéndose de algo tonto que vio en internet. Sin embargo, luego de que descubrieran sus calcos, algunas personas de verdad empezaron a insultarla más seriamente. Algunos quizás envalentonados por el hecho de que la misma dibujante había dicho que no le importaban las críticas y las usaba como publicidad. Y otro punto interesante es que esta autora usó a su novio en este cómic. Lo usó como uno de los personajes. Y, estoy seguro que esto no era algo que ella buscaba. La mayoría de las burlas fueron dirigidas a expensas de este chico. No les puedo mostrar alguno de los fanarts que realizaron porque YouTube no me lo permite, pero en casi todos su novio termina siendo humillado de alguna manera. Estoy seguro que se pueden imaginar la forma específica en la que es humillado. Damidam, sin querer, hizo que su novio fuera objeto de burla por parte de toda la comunidad de habla hispana que es fanática del anime. Que no son pocos. No sé si esto tuvo algún tipo de peso negativo en la relación, pero no me puedo imaginar que haya sido algo que les haya caído muy bien a ninguno de los dos. Finalmente, esta artista decidiría alejarse de las redes sociales y abandonar su página de dibujos, que hasta el día de elaboración de este guión continúa abandonada. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Sé que más de una persona que me sigue sube algún tipo de contenido a internet y la trágica realidad es que nunca podemos saber qué tipo de impacto lo que subimos va a tener en el público. No podemos saber cómo lo van a tomar o si lo van a interpretar de la forma en la que nosotros queremos que lo hagan. Y el caso de Damidam nos brinda una pista de cómo no hay que manejar la situación. Por lo general, es mala idea antagonizar al público. Creo que si ella tan solo hubiera admitido que al menos entendía por qué el cómic daba un poco de vergüenza ajena, quizás incluso hacer algunas bromas sobre toda la situación, la gente se hubiera aburrido rápidamente y pasado a algo más. Ya saben que en internet las modas no suelen durar mucho. Sin embargo, hay que admitir, o al menos yo considero personalmente, que posteriormente sí reaccionó mejor a las críticas que recibió cuando descubrieron que calcaba. Me pareció que sus disculpas fueron bastante correctas y más profesionales, más maduras, al menos en mi opinión. Como ya mencioné, al día de hoy, Damidam parece haber simplemente abandonado su presencia online, lo que me parece que es una buena idea que se tome su tiempo para recuperarse de toda esta situación. Pero si alguna vez decide volver, creo que con la experiencia que adquirió en esta situación, va a poder manejarse mucho mejor y aprovechar la fama que consiguió para ganar algunos seguidores reales que aprecien su trabajo sinceramente. Es más, incluso podría abrir un canal de YouTube o TikTok y explotar esta situación a su favor, hablando sobre cómo fue la experiencia de viralizarse por razones que ella no quería, cómo repercutió esto en su arte y quizás en su vida en general. Creo que sería algo interesante de escuchar. Y al menos, debo decir que agradezco profundamente que no se haya victimizado ni acusado a todo el mundo de machismo o algo por el estilo. Cosa que sí hicieron otras artistas que pasaron por situaciones similares. Sin más, este caso también es interesante porque nos revela las razones por la cual suele ser muy mala idea incluir a nuestros familiares y amigos en nuestros proyectos de internet. Nunca sabemos si los podemos perjudicar de alguna manera al hacerlo, por lo que es más sabio simplemente mantenerlos ajenos a nuestros proyectos. Si quieren auto-insertarse en su propia obra, pues adelante. Es un riesgo que ustedes, como artistas, deciden correr. Pero espero que después de ver este video lo reconsideren un poco. Muy interesado en leer sus opiniones seguidores. Si conocían este caso y qué piensan al respecto. También, si este artista, Damidam, decidiera volver a hacer público sus dibujos, ¿ustedes la seguirían o consideran que lo que hizo, lo de Calcar me refiero, es imperdonable? Imagino que algunos simplemente no comparten su sentido del humor. De cualquier manera, creo que todos estamos de acuerdo en que este fue un caso bastante curioso. Al menos a mí me pareció así y espero que a ustedes igual. Ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.